Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que os vais a ir incorporando ahora mismo o aquellos que vais a ver el vídeo posteriormente y en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre el expresionismo abstracto, un poco remontándonos a orígenes del expresionismo abstracto, fijándonos si queréis en la figura de Jackson Pollock principalmente, aunque veremos otros autores y otros artistas que también participaron del expresionismo abstracto, y recomendando diferente bibliografía centrada principalmente en dos artistas, que sería por un lado Jackson Pollock y por otro lado Mar Rosco, del cual hablaremos, incluso leeremos un pequeño texto de uno de esos libros que hemos dicho que vamos a recomendar acerca de estos artistas. Bien, en primer lugar, para comenzar, sí me gustaría que antes de que pasemos al tema, como hago algunas veces que hacemos directo, pues os haga algunas recomendaciones bibliográficas, pero recomendaciones bibliográficas de los últimos libros que he adquirido o algunos de ellos que tengo pendiente y que podemos poner en relación, si queréis, no exactamente con el tema del expresionismo abstracto, pero sí con temas de arte y cultura y cultura contemporánea, que es un poco de lo que hablamos aquí. Voy a comenzar este repaso bibliográfico, si queréis, con un librito que acaba de salir ahora mismo, y que Ana Adel ha tenido el gusto y el placer de enviarme a través de la editorial que se llama Bunderkammer, y que por eso también se lo quiero agradecer. Y en este librito de Ana Adel, voy a quitarme las gafas para verlo, se habla del umbral, de los límites, de lo desconocido, y que abarcaría todas aquellas espacios del límite que tengan que ver con cuestiones artísticas, de diferentes disciplinas. De Ana Adel a mí me interesa, especialmente porque había leído una obra suya, un libro suyo que tengo aquí y que ahora os enseñaré para que podáis leerlo. El librito de Ana Adel se llama De paseo por los limbos, y como os digo, tiene un prólogo que ha sido escrito por Victoria Zirlot, que es una de las personas más ligadas al mundo del arte. Ella es historiadora del arte, como yo en este caso, quiero decir que tenemos que compartir el tema de los estudios, y yo creo que tiene que ser tremendamente interesante. En esta colección, como os digo, yo tenía también o había adquirido otro librito pequeño para trabajar sobre el asunto que tenía que ver con el libro, que va a salir en pocos días, además, yo creo, de Cómo entender el arte contemporáneo, que va a editar la editorial Amarande, y que, bueno, en este caso, pues lo he escrito yo. Y es este libro de Javier Montes, que se llama El misterioso caso del asesinato del arte moderno, que tiene que ver un poco con la historia de Marcel Duchamp, sabéis, y principalmente de la llegada del red email, la historia de la fuente, de los prolegómenos de la fuente, de cómo él va generando el discurso acerca del red email, y bueno, pues este librito, como os digo, de Javier Montes, también editado por Wunderkammer, lo tenía yo desde hace tiempo, vamos, desde hace tiempo, desde el año pasado, lo digo porque estarían editados este librito de Ana Adel, que me han mandado también en la misma editorial. Y os comentaba que de Ana Adel, yo había tenido la oportunidad de leer este libro, que la verdad es que para mí fue maravilloso, porque también estuve trabajando, escribiendo un ensayo acerca del fantasma, el espíritu y el espectro, y centrado en la obra de un artista, que es José Luis Serzo, que por cierto, me ha prestado la imagen de portada del que será mi libro, de cómo entender el arte contemporáneo, al cual le estoy muy agradecido por ello. Bueno, pues teníamos este libro que habla acerca de cuestiones que tenían que ver con la melancolía, enlazando con otro volumen, con otro libro, que había escrito Giorgio Agamben y que se llama Estancias. Estancias, que es un libro también que habla, en muchos casos, de la melancolía, del pecado de la acidia, en la Edad Media, y cuestiones que habían enlazado con el tema de la melancolía y de Saturno, que sabéis que es el melancólico por excelencia. Y entonces, este librito, este libro, librito, bueno, libro, vale, 130 páginas, que había editado Casimiro, de Ana Adel, pues fue uno de los que más me llamó la atención, más me gustó, y entonces yo creo que merecía la pena destacarlo también, para aquellos que estén interesados en temas como este, que tuvieran que ver con la melancolía. Además, como os digo, ella es historiadora del arte, con lo cual hay un montón de referencias a obras artísticas tratadas, o en ese caso, que tuvieran que ver con este tema. Bueno, otro de los libros que estuve viendo y que cogí en la librería es este, de Conrad Paut Lisman. La verdad es que no es que yo conozca al autor, pero sí me interesaba el trasfondo del título de la obra. Y estuve leyendo un poco la contraportada para ver de qué iba, y esta es la filosofía del arte moderno, que yo creo que para mí es muy curiosa, que me interesa, indudablemente, y que yo creo que puede tener bastante enjuría, lo que yo pueda encontrar en estas páginas. Además, porque enlazando también con la idea del arte moderno, como os digo, este libro está editado por Heder, Heder Editorial, se llama, y os digo, Filosofía del Arte Moderno. También yo tengo especial interés, la verdad, por el tema del arte moderno, y por la modernidad de las artes, y por los momentos de ruptura, y los planteamientos de los diferentes ismos, por ejemplo, en muchos casos, y entonces, bueno, pues me interesa también ese ambiente, o digamos, esa línea de pensamiento que cada uno de los distintos ismos, pues pueden plantear o pueden tener, ¿no? Yo supongo que tanto en la primera vanguardia como en la segunda vanguardia, ¿no? Es decir, fijaros que, pues aquí nos habla del romanticismo, de Kierkegaard, de Schopenhauer, citado ayer por Abelina Lester, Nietzsche, de Lukács, de Benjamin, de Adorno, de Arthur Sedanto, de Ortega y Gasset, de Lyotard, de Foucault, bueno, pues todo esto un poco, y hacer una contextualización filosófica de muchos de los movimientos de vanguardia, que, como os digo, es un tema que a mí me interesa, ¿no? Y enlazando con ese libro, pues claro, yo decía que a mí me interesa la modernidad, y este es un libro que hemos utilizado bastante en el canal, y que hemos recomendado varias veces, que yo creo que también merece mucho la pena, porque es como una especie de manual de los orígenes de la modernidad y del desarrollo de las primeras vanguardias, ¿no? Que sería este Arqueologías de la Modernidad en las Artes, este ensayo estético, escrito por Simón Marchanfid y editado por la Universidad de Salamanca, ediciones Universidad de Salamanca, que salió, mirad, aquí tenéis el cuadro negro de Malevich, del año 1915 en la portada, que salió, voy a deciros exactamente, en el año 2019, ¿vale? Este de Arqueologías de la Modernidad en las Artes, ¿no? Simón Marchanfid es uno de los autores más conocidos, no precisamente por este libro, sino por un libro que se llama Del Arte Objetual al Arte del Concepto, que es un libro clásico que tendría que ver con, como os digo, con, bueno, pues, el paso del objeto al concepto, ¿no? Si queréis, se da en algunos autores que van a realizar sus actividades artísticas durante los años 60, principalmente en los años 70, pero vamos, principalmente a lo largo de los años 60 podemos ver esa evolución. Bueno, otro de los libros de los cuales quería hablaros también y que tenía, y vamos, había cogido este libro de Pello Aguirre, que se llama Estilo, Estética de Consumo, aquí lo veis un libro que también acaba de aparecer, Pello Aguirre, para los que no lo sepáis, me quito las gafas, que si no, no veo bien, es crítico de arte, comisario de exposiciones, editor, sus intereses abarcan la teoría, el diseño y la cultura contemporánea, ha escrito numerosos artículos y ensayos monográficos para prensa, catálogos de arte y otras publicaciones, ¿vale? Entre ellas, algunos libros, como la línea de producción de la crítica, ¿vale? En el 2019, fue comisario del Pabellón de España en la 58 Bienal de Venecia, donde presentó obras de Sergio Prego e Itziar Ocari, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues Pello Aguirre también me interesa este tema, cuestiones de estilo estética, vida y consumo, pues, indudablemente, para mí es muy interesante. Veo que hay gente en el chat, me saluda Itzeliot, que ahora mismo no sé quién es, que me dice que está en de excursión, pues, estupendo, espero que os hayáis portado bien y que os lo paséis bien, que teníamos a varios alumnos de excursión en el día de hoy, que me parece que estaban en un parque de atracciones de Madrid, ahondando en la idea de la espectacularidad del presente, de la cual, como sabéis bien, nos hablaba Guy Debord en su libro de la sociedad del espectáculo. Bueno, pues nada, seguimos con alguna recomendación más, porque no pude resistirme también el otro día, y aquí tenéis la portada, así que parece un poco rara, pero este es un libro de Arthur Sedanto, ¿vale? Arthur Sedanto, que es un autor que yo creo que es un clásico, ¿no? Uno de los clásicos, digamos, teóricos de la segunda mitad del siglo XX principalmente, y bueno, hasta nuestros días. Este libro, que yo había visto ya alguna vez, se llama ¿Qué es el arte? ¿Vale? ¿Qué es el arte? Y entonces, bueno, pues me apetece leerlo, además Arthur Sedanto escribe muy bien, o sea, no es cuestión solo de que teorice bien, sino de que escribe bien, y eso es otra de las cosas que a mí más me gusta o más me llama la atención, y de Arthur Sedanto, nosotros habíamos utilizado aquí, yo también había utilizado para mi libro sobre cómo entender el arte contemporáneo, este otro, ¿vale? Editado también por Paidós, ¿vale? Que es el mismo que ha editado el otro, y que se llama Después del fin del arte, ¿vale? Después del fin del arte, que es un libro que apareció, pues años después de que se editara el fin del arte, que es un libro también que escribió pues Arthur Sedanto, me parece, en los años 80, y este, Después del fin del arte, pues apareció en los años 90, si no me equivoco yo con las fechas. Libro buenísimo, interesantísimo, muy curioso para comprender el momento de ruptura que supone el arte pop frente a las segundas vanguardias, si queréis, y sobre todo frente al expresionismo abstracto, que es un poco lo que nosotros vamos a hablar hoy, y que, bueno, pues tenía, como decimos, una voluntad, entre otras cosas, de no ser algo parecido a lo que ya se había hecho anteriormente. Es decir, esa es una de las claves del arte pop, tener la voluntad de no hacer lo mismo que se había hecho con anterioridad. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista, o viéndolo desde ese punto de vista, podríamos entender un poquito mejor... Dios mío, ¿cómo están los datos? Yo no entiendo qué pasa. Happy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Happy? Que estáis ahí todo el rato quejándote. Deja de quejarte ya, ¿no? Venga, ven aquí si quieres, pero no te quejes, anda, ven. Sí, mira, que estamos aquí con la gente y la gente se va a asustar, ¿sabes? De que estás ahí quejándote y quejándote, pero no te pasa nada, ¿vale? Venga, a ver si se tranquiliza un poco. Bueno, pues, os decía que el arte pop entonces tenía una voluntad importante de no ser el arte que se había hecho hasta ese momento. Por eso, muchos aspectos del arte pop conecta con cuestiones que tienen que ver con lo objetual, ¿vale? Como Robert Rauchenberg incorporando todo tipo de materiales a sus cuadros. O, posteriormente, bueno, pues ya lo hemos comentado con Andy Warhol, ¿no? Y presentando obras de arte conceptual o que enlazan con lo conceptual a través de las cajas de estropajos brillo que se presentaron por primera vez en el año 1964 en la Galería Stable de Nueva York, ¿vale? En Nueva York y que supongo que fueron vendidas, ¿vale? Que fueron vendidas. Bueno, vamos entonces con el tema del expresionismo abstracto. Después de estas recomendaciones bibliográficas y que yo creo que, supongo que os interesan y que están bien. Y como os digo, voy saludando a la gente que estaba por aquí, ¿vale? Y empezamos. Tengo un PowerPoint que vamos a utilizar. Si os apetece después hacer algún comentario o alguna cosa, yo creo que estaría bien que comentemos algo. Miguel Ángel Torres que nos saludaba, Catiarilla que también, Víctor de la Rosa que estaba por aquí, ¿vale? Unos chilaquiles, miembro del canal que yo siempre les agradezco especialmente a los miembros del canal que están ahí, pues, aportando para ayudar y sostener y que podamos comprar más libros, como os digo, y podamos comentarnos aquí en el canal. Así que muchas gracias a unos chilaquiles que también estaba por aquí. Adiel Saro, Mac Wilson, ¿vale? Eduardo Montero Fernández de Bobadilla, que también lo veo. Y Carlos Cervera, que también está por aquí. ¿Vale? Raúl Barceló, que se acaba de incorporar. Bueno, como os digo, os animo. Tengo algo de biografía también, ¿vale? Aquí tenéis para comentar el tema del expresismo abstracto. Y entonces, cuando hagamos referencia a alguna cosa que tenga que ver con ello, pues, os enseño alguno de los libros que tengas, ¿vale? Nani Borona también estaba por aquí con nosotros, que hacía tiempo que no coincidíamos aquí en el chat. Bueno, pues, estupendo y vamos allá con ello. Como os digo, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar un poco con el expresionismo abstracto, ¿vale? Mientras escuchamos a Happy de fondo, que está un poco quejica, pero no sabemos muy bien por qué, porque tiene de todo. Yo creo que es que quiere entrar en la cocina, pero le queda un poco, porque normalmente les doy algo de comida a las nueve de la noche, ¿sabéis? Pero bueno, el caso es que no le toca todavía. En fin, bueno, ahora no puedo ver vuestros comentarios, con lo cual, como os digo, cuando, bueno, pues termine un poco la exposición, o si queréis, cuando recomiende algún libro, pues corto la compartición de pantalla y miro un poco alguno de estos, pero os animo a comentar alguna cosa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar diciendo, acerca del expresionismo abstracto, en primer lugar, que muchos artistas o algunos artistas van a emigrar desde Europa, Estados Unidos, en la segunda mitad de los años 30, ¿sabéis? Porque me tiene Happy tremendo. Le voy a abrir la puerta a la cocina, porque si ese es el problema, lo dejo arreglar. Papi, de verdad, no me dejas, tía, yo te abro la puerta a la cocina, venga, ¿qué quieres aquí, tú? O sea, ¿qué es lo que quieres aquí? Claro. Es decir, claro, ya, ya estás feliz, ya hemos abierto, y ya está, ¿no? Bueno, a ver si se le ha pasado, disculpadme. Es que, de verdad, Happy, ¿cómo eres? Bueno, el caso, como os decía, es que a finales de los años 30, muchos artistas europeos van a buscar un refugio, entre otras cosas, para, digamos, establecerse o estar en un sitio que sea más seguro, o bastante más seguro que lo que pueda ser Europa en ese momento, ¿no? Pensar que tenemos la Guerra Civil Española, bueno, en este país, que tuvo lugar entre los años 36 y 39, y después tenemos también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque Hitler antes había empezado a invadir, ocupar diferentes países, como la anexión de Austria, ¿no?, la ocupación, si queréis, de Checoslovaquia, y el origen, un poco, de la Segunda Guerra Mundial, que será el de, pues, la invasión de Polonia, ¿no?, que es lo que lleva a Francia y a Inglaterra, finalmente, a decidirse, a declararle la guerra a Hitler, ¿no? Bueno, entonces, muchos artistas europeos, en este contexto, en esta situación, lo que van a hacer, como decimos, es buscar un lugar más seguro para poder desarrollar su trabajo y, por tanto, emigrar a otros lugares, entre ellos Estados Unidos, concretamente, y la ciudad de Nueva York, en particular, porque es allí donde, digamos, se va a encontrar, a partir de este momento, si queréis, el centro del arte, ¿no? Es decir, lo que vemos, mientras tenemos aquí una foto de Salvador Dalí y Gala, que llegan a Nueva York, llegando a Nueva York, como veis, desde Normandía, ¿vale?, el centro del arte empieza a desplazarse o se desplaza, ¿vale?, y el punto de encuentro ya deja de ser París, para que había ostentado, digamos, este honor de ser un poco el centro de lo artístico y ser sustituido, como decimos, por Nueva York, ¿vale?, que tomará el relevo, porque, además, los principales movimientos de esta segunda vanguardia van a tener lugar o se van a desarrollar en esta ciudad, ¿no? Pues, por ejemplo, el expresionismo abstracto del cual estamos hablando, ¿vale?, el realismo, si queréis, o los realistas que se ven apartados por la pujanza del expresionismo abstracto, y también el arte pop, por ejemplo, que surge como una reacción al expresionismo abstracto, ¿vale?, y que tendría, digamos, el centro de su expansión, no digo origen, porque es la primera obra de arte pop se hace en Europa, pero sí de expansión a través de muchos de los artistas que van a participar en obras a lo largo de los años 60, ¿no?, así que tendríamos eso. Aquí tenéis la figura de Dalí de Gala, que resulta curiosa, digo, porque Dalí, por ejemplo, se fue para allá, es decir, emigró a los Estados Unidos y va a permanecer allí desde el año 37 aproximadamente hasta el año 47, o sea, unos 10 años está en este lugar, ¿no? Y allí Dalí, pues, digamos que hizo, pues, ¿cómo decir?, un montón de... O sea, ¿cómo podría yo decirlo? Hizo mucho negocio, vendió un montón de obras, había trabajado con diferentes artistas, ¿vale? Es decir, había ahí de todo, ¿vale? Había ahí de todo. Había hecho publicidad, trabajó en la tele también, bueno, había, ya os digo, aquí había ahí de todo. Bueno, el caso es eso. He visto que, estoy viendo porque puse el teléfono, que Miguel Ángel Torres nos ha dejado un superchat y le estoy muy agradecido, así que gracias, ese superchat irá para comprar algún nuevo libro, no lo dudes, Miguel Ángel, y así será. Bueno, entonces, os decía que se quedó allí y que luego, aunque otros artistas se quedaron a vivir en Estados Unidos, Dalí decidió regresar a Europa en una, yo diría, una cuestión bastante extraña, porque al final decidió volver a España en el año 47, en un momento en el que España estaba completamente aislada, es decir, que vivía prácticamente en una autarquía total, en la cual ningún país quería comerciar con ella, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Digamos que a Franco se le identificaba en ese momento, excesivamente, con los regímenes fascistas de Italia y de Alemania, y entonces, bueno, pues Dalí dice que quiere regresar a España, pues un poco porque le gusta mucho Franco, la política de Franco, y esas cosas, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor esto tiene que ver también con algún movimiento publicitario que quisiera hacer el propio artista, quiero citarse publicidad a sí mismo y llamar la atención sobre la vuelta a España en un momento en el que nadie quería volver. Bueno, entonces esa sería un poco la idea, pero bueno. Bien, sí es curioso, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tenemos como dos corrientes, sabéis, que van a practicar los artistas que emigraron a Estados Unidos. Por un lado tendríamos una corriente cubista, y por otro lado tendríamos una corriente surrealista, digamos que son las corrientes que estos artistas van a llevar a Estados Unidos. La corriente cubista, pues digamos que no triunfó, no triunfó allí en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí la corriente surrealista y en algunos casos, como vemos, la versión surrealista que existía del automatismo, ¿vale? Es verdad que el cubismo también tenía una cierta influencia de la abstracción geométrica, ¿sabéis? Quiero decir que estaban haciendo abstracción en muchos casos, muchos de los artistas cubistas que emigraron a Estados Unidos, pero la abstracción que al final se va a imponer, como vemos, sería el automatismo, y concretamente, pues aquí tenéis una pintura, que es el movimiento, digamos, del brazo, del pincel, sin un control de la cabeza, es decir, moviéndose de forma aleatoria para crear este tipo de formas que podríamos ver aquí, y que enlazan también un poco con la visión que después vamos a tener del expresionismo abstracto, ¿no? Por eso quiero deciros que, a pesar de que tenemos esas dos corrientes de artistas que emigran, pues será la corriente automática y será la corriente surrealista la que se impone, digamos, la que más influencia va a tener en los jóvenes artistas norteamericanos que se encuentran trabajando en ese momento, ¿no? En ese momento. Bien. Bueno, yo continuaría diciendo que va a ser a finales de los años 30, a principios de los años 40, sabéis, cuando diferentes galerías también y museos de Estados Unidos van a empezar a mostrar estos trabajos de obras que no eran figurativas, ¿vale? Y que estaban influenciadas por el surrealismo, ¿no? Por el surrealismo. Pese a que, por ejemplo, Dalí podía ser también una influencia importante, sabéis, en ese momento, y pese a que Dalí no es un referente de la corriente automática del surrealismo, sino que sería de la vertiente onírica o figurativa del mismo. Pero no parece que Dalí tuviera, entonces, gran influencia en los jóvenes neoyorquinos, como estamos diciendo, sino la otra parte o la otra corriente, ¿no? Quizás, y esto ya lo sabéis, que hablaba de ello Adorno, en su teoría estética también decía que la poesía después de Auschwitz era imposible, ¿no? Entonces, claro, quizás algunos autores que hubieran, que conocieran, pues este tema no se decantaban por la representación de la figura humana, sino que lo harían por otro tipo de representaciones, como decimos, que tuvieran que ver, a lo mejor, con la abstracción o con lo abstracto, ¿no? Que será, además, yo creo, una entidad también de la corriente americana. Sí me gustaría mostraros alguna obra de uno de los abanderados de este movimiento, antes de que lleguemos a Pollock, que será Arsile Gorky, ¿vale? Aquí tenéis, en la parte de la izquierda tenéis Arsile Gorky, en la parte de la derecha tenéis alguna de las obras de Miró, por comparar, porque yo creo que Gorky lo que hace principalmente en su obra es hacer una mezcla entre, pues, cubismo. Fijaros que la obra, por ejemplo, está adelantada al fondo al primer plano, es decir, que estaría, tendría solamente dos dimensiones, con lo cual, yo creo que por ahí hablamos de cubismo y surrealismo un poco en la vertiente mironiana de la distribución del color, que veis, que Miró, en algunos casos, ordenaba, colocando la parte negra en la zona externa del cuadro, y según nos íbamos acercando al centro, pues hacía una gradación de colores donde negro, rojo, verde, azul, perdón, azul, verde y amarillo, pues estarían, estarían el amarillo mucho menos presencia que el negro, por supuesto, como podéis ver un poco en la obra que tenemos ahí. O sea, no digo que sea igual, pero sí digo que a lo mejor podía ser una influencia que tenía Gorky, incluso con Picasso, por supuesto, porque hemos dicho que la obra sería cubista, ¿vale? Y con Kandinsky también, pues a la hora, si queréis, de la distribución del color. Esta es un poco la base, ¿no? Del comienzo, del, digamos, de esta vertiente surrealista que podemos observar en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Lo que pasa es que a lo largo de los años 40, ya ves que Gorky murió muy joven, como podéis ver, igual que el Pollock, que murió muy joven. esta base va a tener una pequeña evolución y un pequeño paso que se va dando hacia el expresionalismo abstracto, ¿no? Donde, como vamos a ver, se va a dar mucha más importancia al gesto, es decir, al hecho de pintar que al, digamos, a la idea que tiene el propio artista a la hora de componer la obra. Por eso, ahora, y dejo de compartir un segundo, me gustaría recomendaros un libro, ¿no? Hablando de esta situación o de este tema, que es el libro, vamos, que habla de ello, el de Paradigma del Arte Contemporáneo, para intentar ver un momento, cuál es los, cuál es el momento de ruptura, sabéis, que hace el expresionismo abstracto frente a otros movimientos y también si el expresionismo abstracto, como algunos dicen, podía ser el inicio del arte contemporáneo, o sea, hacia el año 50, 48, 47, por allí. En este libro de Natalie Heidnich, del Paradigma del Arte Contemporáneo, pues se habla de ello y entonces, a lo mejor, nos puede servir para investigar un poco si podíamos considerar esta segunda vanguardia que comienza en Estados Unidos, como os digo, el comienzo también de lo que nosotros denominamos arte contemporáneo. Yo personalmente creo que no, que está un poquito más adelante, pero bueno, para gustos, los colores. De hecho, como tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Y vemos cómo va la encuesta. Venga, vamos a ver para ti cuándo comienza el arte contemporáneo. ¿Vale? Y vamos a dar algunas fechas que yo creo que serían determinantes, ¿no? Hemos dicho 1947, ¿vale? Que podía ser una de ellas, ¿vale? Otra de las fechas podía ser con la llegada del arte pop, si queréis, 1964 da I4 con Warhol presentando las cajas de brillo, ¿vale? Vamos a añadir una nueva opción con 1989, la caída del muro de Berlín, ¿vale? Y la globalización o si queréis podríamos poner otra con el nuevo estatus de la imagen y el nuevo estatus mundial que ocurre a partir del año 2001. Así que, bueno, lanzamos ahí la encuesta y me vais diciendo a ver qué os parece a vosotros que estaría bien. Os animo, como os digo, os animo, como os digo, a comentar alguna cosa en el chat y que después pues vamos viéndolas o vamos pues no sé, comentando alguna de ellas. Como decimos, si alguno está interesado y quiere hacerse miembro de este canal, pues oye, yo siempre estaré muy agradecido o como ha hecho Miguel Ángel, podéis dejar un super chat que será invertido como decimos en comprar algunos libros. Venga, os animo entonces a hacer la encuesta y la vamos a dejar ahí 4 o 5 minutos así que venga a votar. Estamos 25 personas a ver si conseguimos que haya votos de varios para para saber un poco cuál es el resultado y lo ponemos ahí. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla entonces, vuelvo a Arsile Gorky y nos vamos si queréis a Pollock. Ya, ¿vale? Hablamos un poco de Pollock, no sin antes citar un poco algunas de las formas, digamos, expresiones que se utilizaban para hablar sobre este tipo de arte en la época en un momento en el cual está además muy apoyado por la crítica de ese momento profesores universitarios críticos de arte en Estados Unidos que hablan del American Type Painting un poco también para diferenciarlo de lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento hablan también de Abstract Impressionism que es un poco expresión y abstracto esta expresión esta manera de definirlo conceptos que no son ajenos pero que no se habían juntado hasta ese momento es decir si habíamos tenido una corriente expresionista si queréis con un desarrollo importante en Alemania principalmente porque el expresionismo es un movimiento genuinamente alemán y por supuesto de abstracción que viene desde que Kandinsky presentó su acuarela en el año 1910 pero no se habían juntado estos dos temas en una sola palabra también se habla de Action Painting sabéis o de Gestual Painting porque vamos a decir hemos dicho que el gesto sería muy importante para estos artistas entonces aquí hablamos de Pollock y de Willem de Conin principalmente como los artistas más representativos de lo que puede ser el expresionismo veis que Pollock también es una persona que falleció el pobre con muy poca edad con muy poca edad y que estaríamos hablando de que en el año 46 pues tenemos esa técnica del dripping que él va si queréis inventar y que podríamos traducir como la técnica del goteo la técnica del goteo ya hemos hablado nosotros también y voy a dejar de compartir la pantalla otra vez en este momento hemos hablado de los movimientos y de la idea del gesto a la hora de distribuir la pintura que hace Pollock y que yo creo que podríamos que podríamos señalar con este libro que es Arte y Performance de Pedro Alberto Cruz que nos enseña un poco la vertiente performativa que tendrían los movimientos realizados por Jackson Pollock es decir la manera que él tenía de moverse a lo largo de la pintura del lienzo para hacer la distribución de las diferentes gotas y del diferente color así que en este libro de Arte y Performance nosotros le hemos dedicado un vídeo al tema de Pollock en el libro de Arte y Performance de Pedro Alberto Cruz para las personas que estén interesadas hay un apartado dedicado también al expresionismo abstracto y concretamente a la figura de Jackson Pollock y como os digo los movimientos performativos que él podría hacer para bueno para componer un poco su trabajo o sus obras voy a cerrar la encuesta a ver cómo está porque ya hemos dejado tres o cuatro minutos para votar así que venga la finalizamos y vemos un poco cuáles han sido los resultados de la encuesta que la tenemos por aquí a ver 50% dice que el comienzo del arte contemporáneo sería 1947 a mí me sorprende es una barbaridad no me digáis 1964-35% 1989 solo el 7% cuando muchas personas digamos entendidos del mundo del arte coinciden en que ese sería la fecha de comienzo y igual que algunos piensan que 2001 pues me sorprenden los resultados de la encuesta no habéis votado todos solo 14 votos la verdad pero bueno me llama la atención los resultados de esta encuesta bueno entonces compartimos de nuevo la pantalla volvemos aquí al tema de la técnica del dripping que es un poco lo que estamos haciendo vale y que consiste en una forma completamente aleatoria continuando con esa corriente automática del surrealismo de distribución de la pintura no el lienzo como veis se colocaría en el suelo y el artista se va moviendo utilizando diferentes elementos para hacer la distribución de esa pintura por ejemplo pues un bote agujereado puede ser la forma de distribuir un propio un pincel que ha sido mojado en el bote de pintura un palo también nos puede servir una espátula diferentes elementos vale nos pueden servir para hacer la distribución de la pintura en ese movimiento que veis que polo que está haciendo ahora mismo y que lleva entre otras cosas a llenar completamente el cuadro de pintura de las gotas de pintura para componer como os digo finalmente algo parecido este es un vídeo de Jackson Pollock pintando pero no lo vamos a poner corresponde a una película en la cual el protagonista es el Harris vale y vemos como se mueve a la hora de distribuir no lo vamos a poner porque tiene música y ya sabéis que eso no nos nos corta el vídeo entonces pues no queremos eso pero bueno aquí tenemos alguna de las obras de Pollock y yo creo que aquí veis un poco la forma de distribución de esta pintura como hemos dicho de manera aleatoria vale se ven claramente algunos de las gotas como han caído llenando todo el cuadro que yo creo que es un elemento importante y que yo creo que hay que destacarlo que no se deja prácticamente sin rellenar ninguna parte o sea no dejamos espacio de lienzo en blanco sino que se cubre todo el lienzo con esta parte de la pintura y de esta distribución gestual como decimos que ha hecho el artista de forma aleatoria y que compone esta obra tan defendida si queréis por algunos de los puristas críticos del arte como Clement Greenberg por ejemplo que se convertirá en un abanderado de este tipo de pintura también como sabéis a veces se ha comentado que el gobierno de los Estados Unidos pues promocionó este tipo de trabajos como seña de identidad del país en el exterior y también yo creo como un método de diferenciación de lo que en el momento de la Guerra Fría se estaba haciendo en la Unión Soviética o sea mientras Hitler perdón Stalin bueno tal para cual mientras Stalin tenía retratos figurativos abrazando niños y ahí con una imagen que no se correspondía con la realidad de los asesinatos perpetrados sabéis a lo largo de su mandato pues Estados Unidos estaban haciendo no algo parecido sino todo lo contrario frente a los retratos kits de Stalin como os digo en una actitud buenista pues tenemos este tipo de trabajos que serían los que bueno resultan más identificativos de Estados Unidos como veis incluso yo también creo intentando hacer o salirse de lo que se había hecho en Europa hasta ese momento es decir si hay cierta influencia vale de lo europeo indudablemente hemos hablado del surrealismo de la corriente automática tal pero veis que aquí que lo gestual vale lo gestual y el movimiento al lado del cuadro pues crea este tipo de cuestiones o este tipo de vamos este tipo de obras que yo creo que son diferentes a lo que se había hecho en Europa hasta ese momento a lo largo de los diferentes de los distintos sismos bueno dejo de compartir otra vez porque os recomiendo otro libro hablando de este tema de la política de la publicidad de como el gobierno americano promocionó las obras de Jackson Pollock vale y sería el libro Políticas de lo sensible de Alberto Santamaría fantástico que yo recomiendo muchísima su lectura no sólo para este tema sino para otros muchos más que tienen que ver con lo sublime tecnológico de lo cual se habla aquí vale y de otras cuestiones que tendrían que ver tanto con la modernidad como os digo como con la segunda vanguardia en muchos casos las políticas de lo sensible ahí tenéis líneas románticas y crítica cultural editado por raccal y escrito por Alberto Santamaría que coincidimos viviendo en la misma ciudad porque como ya os he comentado alguna vez él es profesor de la de la facultad de bellas artes vale de teoría del arte concretamente creo no confundirme en esa en esa facultad vale entonces nada ¿qué os parece esto? ¿hacemos otra encuesta? sobre bueno luego hacemos otra encuesta cuando acabemos de qué artista o podemos hacerla ahora venga ¿qué artista te gusta más del expresionismo? vale a ver si si lo hacemos venga esperar que lo vamos poniendo aquí ¿qué artista del expresionismo abstracto te gusta más? venga ahí vamos entonces con ponemos primero a Gorky vale que lo hemos visto ponemos después a Pollock vale vamos a poner a Deconin y el último que a lo mejor yo espero que saque algún voto es Mar Roth a ver que lo escriba bien a ver que no me equivoque yo creo que creo que lo he escrito bien venga pues preguntamos sobre estos cuatro y me decís porque vamos a hablar de Rothko también y entonces pues así podéis decirme cuál de ellos os gusta o os interesa más de todos estos artistas que nosotros estamos estamos viendo bueno vuelvo a compartir la pantalla como os digo mientras vais votando venga aquí estamos 30 personas a ver si llegamos a los 25 votos por lo menos vale que antes hemos tenido solo 14 pero a ver si llegan podemos llegar a los 25 vale bueno pues aquí tendríamos un poco alguna de las obras de Pollock aquí tenéis otra de las obras de Pollock bueno esto es más o menos que tampoco es que hay variaciones con los colores pero en muchos casos pues las obras son muy parecidas me refiero a la obra de la distribución de la idea de la composición de lo gestual que hemos hablado pues sería más o menos igual aquí tenéis una obra de De Conin vale que bueno vivió más tiempo que estos otros pobres Gorky y Pollock vale y veis que él no bueno De Conin no renunció 100% a la figuración y le dedicó un tema o varios temas importantes al o sea digo varios cuadros al tema de la mujer vale él pinta de una forma bastante violenta enérgica en algunos casos son figuras con realizadas con muy fuertes brochazos pero yo creo que con esta idea de lo gestual también que la tiene podríamos o entraría por supuesto dentro de esta corriente del expresionismo del expresionismo abstracto bueno y nos queda Rodko que es el último de los que tenemos aquí y que vemos algunas de sus obras yo la verdad cuando tengo que explicar a Rodko sabéis lo que digo principalmente es que imaginemos por ejemplo que tomamos una fotografía de paisaje vale si tomamos una fotografía de paisaje en el lugar donde yo estoy que es un lugar que si salgo de la ciudad donde hay bastante campo sabréis ahora mismo tendría un campo de trigo vale y el cielo azul y ya tengo una composición con dos o tres colores quiero decir puede ser campo de trigo puede ser algunas nubes puede ser el cielo azul vale entonces tendría verde no tengo blanco y tengo el azul del cielo en la parte en la parte superior en muchas cosas cuando tomamos una fotografía vosotros sabéis que hay una serie de reglas la regla del paisaje que es un poco una derivación de la regla de los tercios en fotografía y que tiene que ver con dividir el paisaje en tres líneas vale y otorgar más espacio a lo que más nos interese que queremos al cielo dos líneas al cielo que queremos a lo que esté pasando en la tierra dos líneas a la tierra una para el cielo solamente entonces es una cosa que se puede hacer y que a lo mejor nos puede servir también para enlazar un poco con la pintura de Rosco que veis ahí también las fechas de nacimiento y de muerte de Rosco entonces eso me gustaría ahora que hemos visto a Rosco vale voy a cortar un poco porque os voy a leer algunas de las cosas que dice sobre Rosco Antón Patiño en este libro que se llama ¿de dónde vienen las imágenes? ¿de dónde vienen las imágenes? es un libro que trata profusamente a Rosco bueno entre otros autores y bueno yo creo que merece la pena verlo o hablar de ello o de ver un poco cómo Antón Patiño que es pintor sabéis trata la figura de este de este artista ¿de dónde vienen las imágenes? editado por Forcola vamos a ver un poco cómo ha quedado la encuesta ¿vale? que ya hemos dejado aproximadamente unos cinco minutos para votar y me decís ¿quién es vuestro favorito? aquí parece que Rosco con otros 14 votos ha vuelto a imponerse en este caso Pollock 21% De Conin 21% empatado con Pollock lo cual también me sorprende bastante y Gorky en esa vertiente cubista surrealista como hemos dicho habría obtenido solamente un 7% de los votos pero veo que Rosco es vuestro favorito vamos por lo menos de la gente que ha votado ¿vale? así que bueno vamos a leer algo sobre Rosco de lo que nos dice Antón Patiño dice Antón Patiño las obras de Mark Rosco representan un silencio que se expresa en amplios estratos horizontales surgen compactos sedimentos de silencio capas y capas de silencio en el ceremonial del color Rosco es un pintor que pinta colores que celebra la autonomía de la práctica pictórica en los límites del color no hay fronteras hay vibración refugencias asombro hasta provocar la sensación de sentimiento oceánico se trata de un mundo que no está contaminado por el ruido en la dialéctica figura fondo optamos por la lejanía por el énfasis de la distancia nos dejamos seducir dice Antón Patiño por el horizonte remoto el fondo es el protagonista absoluto el fondo es la propia figura expandida hasta la indefinición es entonces cuando el segundo plano pasa a escena la percepción es un color prolongado o bien el diálogo entre dos amplias franjas de colores paisajes ensimismados de absoluto cromático cada uno de los colores expresa una complicidad determinada con la luz una refracción óptica una sensibilidad directa que se deja atrapar sin ninguna mediación teórica percibimos la estela de colores palpitantes surgen en ese momento relaciones insospechadas entre ellos cada cuadro es una propuesta de diálogo entre los distintos colores las fibras sensitivas del color el instinto del color una intuición que toma cuerpo y que nos atrapa existe un hipnotismo del color la desaparición de la materia convertida en vibrante haz de luz un mantra de colores fijaros hay que despliegue de palabras acerca de la pintura de Rosco un mantra de colores el vacío absorbe una gama inaudita de sensaciones coloreadas la historia de la pintura en la modernidad es un relato de lenta emancipación del color aquí llegamos a su clímax Rosco corona esa cumbre estática con la manifiesta perplejidad de la mirada del niño absorto en su propio juego frente a artistas como Mondrian y Malevich donde la presencia de la geometría fue decisiva en gran medida en Rosco esto se plantea de otra manera el color se convierte en un elemento central la forma es producto del encuentro de dos o tres regiones de color la geometría está presente con el propio bastidor lo importante es la fosforescencia es sí el hecho lumínico del color Rosco es el pintor del aura pinta la reverberación del aura del aura perdón el halo el aura aquí se refiere a Benjamin a lo que decía Benjamin sobre el aura Rosco es el pintor del aura pinta la reverberación del aura el halo el resplandor el sentimiento inmaterial alrededor del objeto fetichizado hace Nietzsche una curiosa propuesta pictórica en uno de sus aforismos y dice la mejor manera de representar un objeto importante es tomando del mismo objeto los colores que hacen falta para pintarlo como hace el químico y luego usarlos como hace el artista haciendo surgir el diseño de los márgenes y las transiciones de color la pintura adquiere así algo del fascinante elemento natural que vuelve significativo el objeto mismo bueno pues que deciros la verdad es que me encantan estas palabras y me encanta como en este caso en el libro que hemos dicho de dónde vienen las imágenes Antón Pantiño pues trata la obra de Rosco y trata de ahondar en lo que sería una obra que quizás como os digo pues parte de una idea donde tenemos una visión metafísica ¿no? donde la filosofía la pequeña del ser humano lo inabarcable si queréis lo trascendente la religión el espíritu lo sublime se dan cita ¿no? y despiertan en nosotros delante de una obra de Rosco diferentes emociones ¿no? que puedan tener que ver quizás con el miedo con la inmensidad con el éxtasis con el destino con la tragedia con diferentes cuestiones bueno esto sería un poco la presentación que hemos hecho hoy sobre el expreso invastato yo como digo siempre espero que os haya interesado y que os haya podido gustar la verdad yo me lo he pasado bien buscando la bibliografía también para intentar conectarla un poco con los temas a los cuales nos íbamos a referir ¿no? voy a revisar como digo como hago siempre un poquito los comentarios ¿vale? e invito a que dejéis algún comentario más o incluso para las personas que lo vean posteriormente por supuesto que dejen un like que dejen algún comentario acerca de cuál es su pintor favorito del expresionismo abstracto y por qué si es que si es que lo tiene ¿no? entonces bueno miro un poquito los comentarios como os digo Eduardo Montero Fernández de Boadilla decía Rafael sería una ayuda que entregaras una lista con los libros que citas título, autor, editorial tomar notas mientras escuchas es complicado bueno tienes la ventaja Eduardo de que puedes escucharlo otra vez si quieres tomar las notas ¿vale? de todas maneras estos cuatro libros que hemos utilizado hoy los voy a dejar en la descripción del en la descripción del 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 vídeo ¿vale? los dejo allí anotados con la con la digamos con la editorial correspondiente para que los podáis tener o echarles un vistazo en caso de que de que queráis refiriéndonos a lo que hemos dicho Pollock principalmente ¿vale? también un poco la expansión del expresión abstracto y rozco ¿no? y rozco bueno Miguel Ángel Torres que nos había dejado esa pequeña contribución ¿vale? y que tiene como icono a el ¿cómo se llama este? el bueno ahora no me sale el nombre Baco del cuadro de Velázquez ¿vale? del cuadro de Velázquez ¿vale? Nani Boronat dice que Antonio tiene gato tiene si tiene varios no tiene uno yo tengo varios también es que algo con Javi pero tengo más tengo a Minitigre que de vez en cuando se muere porque se mueve por aquí pero bueno cosas de todo tipo dice después de la segunda gran mundial muchas personas pensaron que Hitler había sido asesinado y se había y se había suicidado supongo yo en un caso del efecto Mandela yo sí sabía que bueno pero Hitler se suicidó eso como historiador es lo que es lo que sé si ahí hay teorías de la conspiración pues nada no sé supongo que habrá alguna también hay conspiraciones para todo bueno si llega a vivir en época de Twitter vamos están ahí con la posverdad asesinándolo y viéndolo vivo en todo momento Raúl Barceló dice Malevich fue quizás el precursor del aspecto contemporáneo más que Kandinsky Malevich con el cuadrado negro si queréis en la obra del año 15 y dice estamos hablando Raúl Barceló dice de la segunda década del siglo XX Kandinsky que escribe sobre el tema esa fue una de sus aportaciones bueno Eduardo Pichardo que nos saludaba dice Nani Borona que la estancia gármica durante varias décadas en los Estados Unidos fue decisiva aquellos jóvenes aspirantes que generarían el expresionismo hasta todo yo creo que o sea pero hay una vertiente cubista como decimos pero a lo mejor no coincide un poco con lo que nosotros acabamos de ver porque lo que nosotros hemos visto sí tienen más que ver con el con el surrealismo y con esta vertiente aleatoria automática del surrealismo más que con el cubismo o sea yo creo que el cubismo sí en Gorky sí se ve claramente sobre todo en la idea de adelantar el fondo al primer plano y bueno en la si queremos descomposición de figuras que prácticamente no se identificaba ninguna pero yo creo que la influencia del surrealismo es mucho mayor que la del cubismo que se acaba imponiendo también en la corriente que ellos van a crear como novedad como nueva como decimos así que eso bueno Chocapit Destroyer dice ojalá hables de Hans Hoffman Rafa es una pena que no sea tan conocido como Pollock y compañía pues tengo que mirar algo más sobre él la verdad es que no lo conozco tanto dice también fue una jugada de marketing para generar la pintura genuina americana en esto de Greenberg si si es así es una jugada de marketing pues exactamente igual que la jugada de marketing que hace Franco con el informalismo español si es la misma es decir llevando como decía Ernesto Castro en su libro Ética, Estética y Política llevando las cajas en las cuales se transportaban las obras de de Antonio Tapies a la Bienal de Venecia y poniendo escribiendo en la en las cajas donde iban los cuadros material publicitario de España o sea algo así eso es lo que ponía cuando llevaba las obras de Franco y formalistas a la Bienal de Venecia entonces eso es unos burritos dice impresionismo abstracto impresionismo abstracto yo no lo he escuchado nunca la verdad pero pero bueno puede ser no sé yo la verdad es que nunca he escuchado una corriente impresionista abstracta pero bueno no sé me da que no no la he yo no la he visto nunca Happy ¿qué te pasa querida? venga reacciona ahora les doy la comida pero si es un poco pronto lo mismo tiene hambre por eso están pidiendo pero vamos no es que no les de la que ellos tienen una sabéis los gatos tienen un comedero que va echando comida además están programadas las horas pero ahora les doy una lata porque tenemos un gatito que está más enfermo y que tiene que tomar una medicina y entonces la toma con la lata y están acostumbrados a tomarla a esta hora habitualmente o sea que eso es pero yo lo que sí es que si no le haces caso se pone así un poco refunfuñona dice una duda Rafa ¿por qué es 1964 un año relevante para el pop y no 62? no no pues 62 también es un año muy relevante porque además en esa fecha este Robert Rauschenberg va a ser llevado como artista representativo de Estados Unidos a la Bienal de Venecia y le dan el premio al mejor autor le dan el premio y hay además varios puristas que ponen el grito en el cielo diciendo que las obras de Rauschenberg no son arte que qué es eso de incorporar calcetines al cuadro y que bueno pues un poco el discurso que a veces tenemos incluso actualmente de lo que es arte y de lo que no es arte que no que incorporando objetos al cuadro pues no es arte que no hay técnica que no hay nada que la belleza que tal bla 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 si pudiera ponerme más rápido me ponía más rápido el caso es que no puedo pero pero eso se dio y en el año 62 Robert Rauschenberg gana la Bienal de Venecia digamos premio de la Bienal de Venecia y lo llevó a Estados Unidos además como representativo o sea que tienes razón y yo en esa fecha no digo no digo absolutamente nada y que no que vamos que sí bueno Andrea dice sobre Pollock ¿cuál es la postura con respecto a las mujeres? me ha llegado que su postura es que el arte no podría ser realizado es verdad también eso sí lo decía y el dripping era como un acto de eso pues que no voy a leerlo porque no está bien bueno pues pues puede ser que estas declaraciones fueran posibles yo creo que sí tenía una actitud en un momento en el que es que no estamos en 2020 a veces tenéis que pensarlo que cuando algunos artistas hablan pues están en 1940 y entonces la situación es distinta que la de ahora ahora eso sí yo creo que la mujer de Pollock que suele aparecer en muchas de las fotografías tomadas sabéis es un gran apoyo para el artista y también para la creación de las obras es decir ella es su mejor crítico ¿vale? así que ella es la que una de las que más le influye a la hora de realizar este tipo de pintura así que yo también tendría en cuenta eso y bueno pues no sé no digo que no sean verdad esas declaraciones que tú apuntas ahí Matías Vibot dice que se perdió la votación y que votaba por Rosco como la mayoría la mayoría ha votado por Rosco cual a mí me ha sorprendido pensé que iba a ganar Pollock pero ya veo que Rosco pues ha llegado a más gente el dripping fue utilizado por primera vez por una mujer dice Katy Arilla Janet Sobel que influyó a Pollock también sabéis que según dicen el urinario de Duchamp no fue una idea de Duchamp sino que fue también de una mujer la primera acuarela abstracta no es de Kandinsky porque antes habían hecho también una mujer y siempre tenemos por ahí a una mujer presente pero que no se habla de ello yo animo además a que todo este tipo de reivindicaciones pues se hagan está muy bien que se escriba sobre ellas porque si no al final no lo vamos a conocer no vamos a tener ahí una digamos un conocimiento tan grande y a veces escribimos como decimos a los artistas cuestiones que parece que se habían tratado antes pero de las cuales no se había comentado tener en cuenta también vuelvo a insistir cuál es el papel de la mujer en los momentos en los cuales estamos hablando en el año 1910 por ejemplo pues no parece que sea un papel muy relevante a pesar de que por supuesto puede haber mujeres artistas y entonces no se comenta y se atribuye más a Kandinsky que a alguna pintora que lo había realizado antes que la idea del unenario fuera de otra mujer de una mujer antes que de Duchamp pues bueno está bien pero la verdad es que hablamos de él porque él es el que la llevó a cabo entonces bueno pues ya de hecho Bell quizás influyó a Pollock a la hora de distribuir la pintura pero es mucho menos conocida que él y quizás el gobierno americano se fijó más en Pollock que en ella entonces por eso son más conocidas o sea que bien bueno me parece que la inocidadora veis aquí tenéis otro comentario la iniciadora del automatismo yo pensé que era de la pintura abstracta era Hildman Flipp cuál es tu perspectiva al respecto pues la verdad es que si es así pues yo no tengo nada que decir la verdad me parece parece bien si pintaba abstracto antes que Kandinsky pues estupendo fenomenal lo que pasa es que es mucho menos conocida y se habla mucho menos de ella es verdad y aparece mucho menos en los libros por eso está bien hay que invitar a las personas que escriben entre otras cosas a que oye investiguen el tema y se den cuenta de la importancia y repercusión que han tenido a lo largo de la historia del arte pues estas cuestiones lo digo por bien la verdad bueno Rosco dice Rhythmic usa varias capas para producir el matiz de colores muy posible que así sea yo no sé mucho de técnica pictórica también también lo digo Conrado Clavijo votaba por Rosco Nani dice ¿no crees tan bien en el que el informalismo español de los 50 surgió de manera autónoma es que el informalismo es una derivación del expresionismo abstracto americano es decir es la repercusión que tiene el expresionismo abstracto americano en Europa igual que los artistas europeos habían tenido una repercusión importante en el surgimiento o nacimiento del expresionismo abstracto el informalismo no deja de ser la influencia del expresionismo abstracto en Europa así que yo creo que por ahí es un poco como hay que verlo dice que no te referías a Gernika como racubista sino expresionista pero bueno lo que pasa es que claro es que el Gernika es una obra figurativa queramos o no es una obra figurativa que tiene un montón de representaciones de los animales que tienen una función de los diferentes personajes que aparecen entonces claro ahí yo no sé y el expresionismo a lo mejor como obra de no existe la poesía después de Outreach pues nos puede valer quizás es un truco eso de no existe la poesía después de Outreach que encontraron algunos de los críticos de arte del momento para justificar la abstracción en las obras americanas así que puede ser o por supuesto que sí el descubrimiento de los campos de concentración pues oye eso te deja doblado o deja doblado a cualquiera porque el saber que seis millones de personas han sido asesinadas de esa manera pues oye eso te deja también un pozo en el cual te lleva a preguntarte un poco cómo el ser humano es capaz de hacer una cosa así es decir qué es lo que lleva a otra persona a acabar con la vida de otros semejantes suyos iguales que él si tú te pones a pensar el ser humano no merece la pena porque eso no es de su comportamiento en todos los casos o sea que yo creo que por ahí a lo mejor es un poco como habría que ver Matías Vivot dice que Picasso siempre fue figurativo y es verdad porque además nunca se atrevió a dar el paso para ser as tanto tuvo la oportunidad a partir del año 1912 con una obra que se llama Naturaleza Muerta con silla rejilla pero no continuó por ahí no quiso continuar y siguió siendo figurativo el resto de su vida bueno Eduardo Montero Fernando de Bodoilla dice Rosco es un gran teórico un intelectual sus críticas son muy buenas como el pintor hizo desaparecer sus primeras obras y pasa a manejar sí porque él hacía pintura figurativa al principio todos estos tienen una evolución no pensemos que empezaron a pintar así de esa manera ya pues no sé por qué sí entró en mi opinión en un laberinto en el que el manejo del color le llevó al suicidio en Rosco pues oye puede ser no lo sé no estoy seguro y se fue cursi en la incorporación del polímero a la pintura acrílica opaca y el rápido secado que permita superponer capas en este caso para Rosco sin que éstas se fundieran como sucede en el óleo la verdad es que yo de eso ya os digo yo de técnica ahí me fío de lo que me digáis los pintores porque no no lo sé las pinturas negras de Goya incluyeron a los expresionistas un montón y eran figurativas pero el expresionismo tiene mucho figurativo también o sea no creas que no o sea si piensas en Negrito de Munch por ejemplo Negrito de Munch es que luego el expresionismo tiene digamos como tres características que serían pues la utilización de colores en contraste la deformidad física deformidades en el cuadro y los temas tristes o trágicos que en muchos casos también aparecen en este tipo de pintura entonces bueno partiendo de estas tres premisas después podemos hacer otro tipo podemos hacer pinturas abstractas expresionistas también pero bueno yo creo que mucho del expresionismo sobre todo expresionismo alemán tiene que ver con estos y nórdico si queréis tiene que ver con estas cuestiones que acabo de decir con estas tres características que están presentes en Goya que están presentes en Munch y que van a estar presentes en las obras del expresionismo alemán Palomita está cruzando por aquí por en medio de esto bueno pues yo creo que es todo lo vamos a dejar aquí gracias a los que habéis estado espero que os haya gustado como os digo la bueno pequeña yo que sé sesión que hemos dedicado a los próximos y más tanto y nada más nos vemos pronto en un nuevo vídeo vamos a tener un vídeo el domingo Matías Bibot y yo donde vamos a hacer una vamos a hacer digamos un análisis de algunas cuestiones escondidas que se encuentran en algunos cuadros que estaban en los cuadros originales y que después se perdieron y que en algunos casos han salido a la luz yo creo que es un tema interesantísimo y que también Matías nos intentará ilustrar acerca de cuestiones musicales en las que ocurren situaciones parecidas a esas vale parecidas a eso dice Rimi que Afrenov es impresionismo abstracto pero tengo curiosidad yo de por verlo como es impresionismo abstracto a ver porque ya os digo que no no lo he visto y me llama la atención bueno pero abstracto esto que estoy viendo no es o sea abstracto no es abstracto es cualquier o sea si yo digo abstracto o sea si veo la obra de Polo que es abstracta porque abstracta significa que no puedo llegar a la identificación de ningún elemento con algún objeto o algún recuerdo que yo tenga en mi mente pero estoy viendo las obras de Afrenov y son preciosas muy bonitas tanto Kitsch diría yo en algún caso pero esto es figurativo o sea es que aquí esto no es abstracto vale o sea podrá tener ciente influencia al cubismo si queréis también en algunos casos digo a la hora de la descomposición o de las formas geométricas de la forma de extender la pintura pero pero vamos esto abstracto no es o sea entendiendo por abstracción como os digo que no se puede identificar absolutamente nada de lo que hay allí eso es lo que entendemos por abstracción si yo identifico una pareja que se está besando en una calle pues ya no es abstracto vale que no es por quitarle mérito a Fremov pero bueno eso es vale pues como os digo lo dejamos el domingo es el plazo para este vídeo con Matías el vídeo de la próxima semana tiene que ver con retorciendo a Velázquez así haremos un retorcimiento de las meninas de Velázquez para contar una pequeña historia que se me ocurrió escribir el otro día acerca de algunos aspectos no tan conocidos o que se señalan menos acerca de la pintura muy bien un abrazo a todos como os digo gracias por estar ahí nos vemos en un nuevo vídeo adiós no es no es así no es no es nada